Bueno y aquí estamos en el stand de Monkey Buy, uno de los stands más atractivos de la feria con Alexis Monzón, el gerente de la empresa, que ha traído aquí las Monkey Buy unas motos la verdad que icónicas en Canarias, réplicas de la antigua Honda 70 y que están teniendo bastante éxito, ¿no Alexis? Sí, sí, con suerte, este producto está teniendo bastante éxito Y sois importadores para Canarias y para más sitios, ¿no? La marca es nuestra, somos dueños de la marca y estamos haciendo una red comercial a nivel nacional y el nombre está patentado a nivel mundial Y bueno, la verdad que no solo hay réplicas de Honda 70 veo aquí motos con apariencia de clásicas, motos como la antigua Big Wheel de Yamaha con ruedas anchas para playa, fantásticos, modelos muy variados, ¿no? Es, digamos, una gama diferente a lo tradicional en el cual Monkey ha cogido los modelos más vendidos y los ha mejorado y ampliado su gama Bueno, y todas estas motos, la fabricación será del sudeste asiático como hoy en día es la práctica mayoría de la fabricación de motos cuentan con dos años de garantía y bueno, el repuesto garantizado, todo, ¿no? Tenemos un gran actual en recambio, en accesorios para cada uno de los modelos y muy importante, tenemos un control de calidad muy estricto en cada uno de nuestros modelos Vale, y aparte de aquí en el stand de LPA Motown, del edificio Miller, ¿dónde os pueden encontrar? Estamos ubicados en Las Palmas, en la calle Fernando Juan Artemio de 107 y en Galdar es donde está la sede central de vuestra empresa, ¿no es así? Exactamente Muy bien, Alexis, pues nada, si quieres mandar un mensaje a la gente que aún nos ha visto nos conoce y que va a venir este fin de semana a la Feria de la Moto ahora tienes la oportunidad Bueno, le invitamos a todos a que visiten nuestro stand que estaremos encantados de atendernos Pues muchas gracias Gracias a ustedes Gracias Gracias